Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver. Le voy a enseñar al gato, primero le voy a poner un nombre. Le voy a llamar cuadrados. De Ana de Armas y José Luis. Voy a crear una variable que se va a llamar I. ¿Por qué? Porque a los informáticos nos gusta que los contadores se llamen I. ¿Cuánto tiene que valer el contador al principio? Cero. ¿Lucía? Cero. ¿Cuánto le pongo? ¿Por qué número empiezo? Yo quiero hacer una lista de los cuadrados de todos los números. ¿Por qué número empiezo? Por el 1. Sí, bueno, puedo empezar por el 4 porque 2 y 3 son muy fáciles, pero bueno, vamos a hacerlo entero. Y ahora, atención, ¿eh? Control. Es que esto no me sabía yo que existía. Repetir hasta qué número quiero llegar yo. Voy a llegar hasta el 100. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Hasta qué? Operadores. ¿Por qué? Y se igual a 100. Y se igual a 100. Apariencia. Voy a decir... ¿Qué tiene que decir? Operadores... Claro, es que tengo que unir dos números. Unir. Voy a poner el número y... Y el cuadrado de y. ¿Cómo pongo el cuadrado de y? Yo no sé. ¿Estará en operadores o no? ¿O qué pongo? Cuadrado no hay. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo si no hay cuadrado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y algo? Vamos a ver. Digo cuadrado la operación. Pongo y por y. Ya está. Mira, esto lo puedo duplicar. Bueno. Empezamos. Ah, ¿por qué se para ahí? En el 11. He puesto... Sí, he puesto durante un segundo, pero lleva así un rato. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo? 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 Que el valor de y no cambia. Si el valor de y no cambia, va a seguir ahí hasta el infinito. Ahora, sumo a 1 ahí. Ahora sí. Venga. 1, 1, 2, 4. Los tengo que separar. Lo que pasa es que separarlo es un rollo, porque ahora tengo que poner otro operador. Unir. Qué poco me gusta el scrap, ¿eh? Qué poco me gusta. Unir. Y. Y luego un guión. Y luego y por y. No. Qué poco me gusta el scrap, ¿eh? Tengo que poner el unir. Luego dentro otro unir. Luego aquí el guión. Y luego aquí el y por y. Qué poco me gusta el scrap. ¿Lo he dicho ya o no? Ahora, mirad. Mira. Uy, ya va por el 43. Espérate. 1, 2, 4, 16, 5, 6. Todo esto me lo sé. ¿Vale? Ahora, a partir de 10. De 10 a 20 casi me lo sé también. Te lo puedo ajustar. Y de 20 hasta, 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 hasta 40 o por ahí, te lo acierto bastante bien. De 40 a 100 me cuesta un poco más. ¿Vale? Pero si te sabes hasta 30 ya cubre hasta el 1000. ¿Te lo sabes de memoria? No. Pero. Más o menos. Ajusto. Mi cabeza ya practica un montón. ¿Vale? Para que no tardéis tanto en ejecutarla vamos a hacer hasta el 10. ¿Vale? ¿Vale?